Tras el umbral, tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar, una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tu me das Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tu me das Volver a amar, volver a amar Muchas gracias 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 Gracias